Tenemos un ranchito de escuela, no tenemos nada. Ahí el presidente no ha apoyado nada. ¿Y hay un maestro? Bueno, hay dos educadores ahí. ¿Y él también? No, él está trabajando con los módulos, todo ese trabajando así. Tenemos necesidad de acueducto y la carretera. No había consulta. Lo primero que tenía que consultar con el señor representante, y eso no hubo, y nosotros no sabíamos nada. Cuando ya yo estaba decidido de enviarnos al distrito de Almirante, y dimos cuenta, entonces teníamos que quedarnos en su parte. ¿Por qué ustedes no quieren formar parte del distrito de Almirante? Porque el distrito de Almirante apenas empezaron, y no tiene presupuesto como tenemos en el distrito de Boca. Y lo primero que queríamos que nos construya la carretera, que nos arregle, y en la carretera para poder tomar decisión el pueblo, mayoría que decida para ir al distrito de Almirante. Pero no somos así. Somos abandonados y solamente el presidente quiere que nos mande un distrito donde que apenas está empezando. Benicio va a ser 40 años a ser diputado. Él dice que en este momento sí va a haber desarrollo para este corregimiento. La pregunta mía, el corregimiento cauchero, ¿en qué circuito pertenece? Si no pertenecía en el circuito de él, ¿o no? Porque él a 40 años es diputado. Ni tan siquiera aquí él tiene una, puesto una, una obra en este corregimiento. Porque como no vota con él, a él le vale. Entonces si no le vale, mejor ¿para qué también segrega sin consulta? Esa es política. Esa es política. O sea, ellos buscan el beneficio a ellos. Entonces ellos no buscan verdaderamente beneficio al desarrollo de la comunidad, del pueblo de corregimiento que necesita de verdaderamente. Este es un corregimiento. Tiene una necesidad grandísima. No hay la carretera, tú fuiste, tú fuiste ver para allá arriba. Así es, unos caminos que están hechos de aquí, yendo para el mar, están deteriorados. Otro camino que va para una comunidad que divisa el mundo del sur, está detrás. Ahora nos vamos a ver. Le hago una llamada al gobierno. O sea, también que la política existe, pero también tiene que ver con la necesidad del corregimiento, de la población. Tengo mucha necesidad. También puedo mencionar la luz eléctrica, que también aquí esta comunidad, no cuenta con la luz eléctrica. Y teniendo, pues, dos grandes hidroeléctricas aquí, como Bonjic y Charco La Pava, que está ubicado en Valle de Rico. Y la población de cauchero no cuenta con la luz eléctrica. No tenemos energía eléctrica en cauchero. A pesar de que son 3.000 personas en cauchero. Es la realidad. Eso es lo que convivimos a diario. Nomás viene el gobierno a buscar los votos y se van. Eso significó algo inconsulta. Que para mí... O sea, no le dieron cuenta la comunidad. Es correcto. No nos tomó en cuenta ninguna directiva de la Junta de Desarrollo Local. No hubo una consulta ciudadana, ni con la población, ni mucho menos con los representantes también de los regimientos. Y también, inclusive, el alcalde del distrito me ha dicho y no me ha comentado a mí de que allá en el distrito de Boca ni siquiera consultó con el alcalde para segregar cauchero hacia el distrito de Almirante. Un distrito que acaba de crearse. Y un distrito que cuenta casi con... Ahora cuenta casi con 11 corregimientos. Un corregimiento de extrema pobreza. Que en realidad cauchero es subsidiado por el gobierno. Porque es un pobre. Porque es pobre. Y somos un corregimiento de extrema pobreza. Fíjense que nos dimos... Nos damos cuenta ya cuando pasó en el primer debate. Sí. Que es cuando vamos en el primer debate. Ya estaba pasado ahí. ¿Ves? Nos damos cuenta de que ya cauchero estaba siendo un proyecto ya ejecutado en el primer debate. Y entonces ahí fue cuando ustedes empezaron a cerrar... Las calles para... En protesta de que no estábamos de acuerdo. Porque fue una forma que, como se dice, un consulto. No se consultó con nadie. En ningún momento. ¿Ves? Y se estaba haciendo de la forma incorrecta. Porque todos decidimos a dónde queremos estar. ¿Qué beneficio les ha dado el gobierno sexual con la comunidad? Bueno, hasta el momento ninguno. Ninguno porque... Seguimos en la misma. Seguimos y nada más promesa y promesa. Y nada de cumplimiento. ¿Presidente Cortizo no viene por aquí? No. ¿Algún vitro? No. Y la única vez que llegó, llegó sin que nadie se diera cuenta. Llegó a la escuela de Loma Estrella. Ajá. Cuando nadie prácticamente sabía que él era el que estaba ahí. ¿Y qué hizo mi historia? No, ni siquiera nadie supo que él estaba ahí. O sea, simplemente llegó en el carro, o sea, ahí se quedó. Simplemente bajaron dos personas, que era una muchacha y un muchacho. Ajá. Y él nunca, nunca llegó a personas seis. Ni siquiera eso. ¿Cuándo pasó eso? Un mes de... Era con un día que estaban parando Vete de Libertad, si no me equivoco, pero no me acuerdo. ¿Y no te acuerdas de qué vino a hacer? ¿Alguna reunión con los representantes, entre algún proyecto o algo? Nada, no vino a nada, simplemente llegó como un ladrón, en pocas palabras, porque nadie sabía de su llegada acá.